hola a todos parece que vuelve a funcionar más o menos bien así que vamos a seguir el vídeo con la siguiente partida de con el for best of one la segunda lista os la colgaré en el primer vídeo cuando esté subido en descripción esto es un clip como un pino y si aquí sale un vídeo decente que duró unas cuantas partidas y se pueda utilizar también lo pondré allí mientras apete esto no sé por qué me pinta goblins pero bueno nosotros a lo nuestro ser educados siempre siempre vale bueno crecemos por que no nos mate la artiduridad es mucho pedir este peering es malo pero la esperanza es lo último que se pierde bueno mira mientras se se meten a la tercera tierra que sí que la tendrá si no tiene el removal que sí que lo tendrá o hot ahora me ha dejado picueto bueno ya veremos qué más le queda para hacer bueno se puede sacrificar él para tener aquí el 46 jugando no vamos a bloquear ni por error nos deberíamos robar cosas buenas y por cosas buenas no le suponía ningún riesgo porque estoy completamente tapeado y me podría haber rascado un daño más no sé a ver entonces está aquí empezamos de war master seguimos cuando hay en chelit para poner muchos tokens 1 2 3 4 5 6 no nos llegaría para salvarlos como no nos llegaría para salvarlos 1 2 3 vamos a jugar la visionaria también a ver que robamos se robamos una coco sería genial para jugarla ya bueno pues eso que estábamos diciendo que se robamos una cócara genial voy a 3 si los quiero los 3 y ahora a verlas venir a ver qué es lo que nos puede hacer con todo el maná que va a generar pero no sé que puede estar jugando pero tiene que picar mucha piedra para ir matando bichos y tiene sólo dos cartas sin virgui así la palos x tiene el grip shot pues si tiene el grip yo te hemos perdido bueno dejámoslo hacer y tiene el grip shot hemos perdido hola aire si o dos horas rey o alguna cosa así eso no debería tenerlo pasado tiene una cárcel a manos a esta carta tendría que ser específicamente el grip shot veremos si es así o no no he entendido el por qué ha hecho eso podría haber girado un maná en vez de más pero bueno no sé ahora no vamos a conceder porque tiene que tener el grip shot si no me lo enseña no no voy a parar perfecto lo único que quería era hacernos perder el tiempo lo siento hoy no está siendo un buen día para este tipo de cosas se pensaba que íbamos a conceder no concedo si no me enseña la win con porque nunca concedáis si nos enseñan la win con y en jugando en la arena enseñar la unión es hacer todo el proceso de combo acabar y que te ganen en este tipo de situaciones en concreto no concedáis cuando es una ventaja de cartas en la ventaja de mesa completamente insalvable te quería en turno 2 te ponemos como habéis visto algunas veces en el canal por cierto si no lo habéis visto podéis revisar los vídeos pues ahí sí hay concedes porque no tienes nada que hacer por aquí si no me va a matar si no me está matando si no me enseña la carta que me mata si no me mata no tengo por qué concederle para nada como así ha sido y como así se ha demostrado que no íbamos que no tenía la grip shot como no tenía la gracia para los que no sabes cómo funciona el deck aprovecho porque así intenta alargar un poquito más el vídeo y a ver si el server vuelvo a funcionar más o menos bien para los que no sabes cómo funciona ese deck es mono red storm lo tengo montado no sé si he hecho algún vídeo con él sino en un futuro próximo es posible que pase no prometo nada tienes que jugar es el bicho que nos ha jugado y rejuego a dos mil veces que es el gran enemigos ignus que cuesta tres semanas son 22 y por tres semanas pero puede volver a la mano jugándolo como sorcery si no recuerdo mal esa habilidad la gracia está en este caso con dos stinking tú cada vez que lo juegas vas generando maná y vas acumulando maná si no lo consigues vía vía virgi con virgi te cuesta uno menos con lo cual hacer el loop te genera un maná y la cuestión es hacer una cantidad ingente de de storm para acabar matando con una con una bonita metralla grave shot aquí el oponente no lo tenía ha hecho todo el storm ha hecho todo lo que tenía que hacer pero no podía jugar el espele ganador al no tener el espele ganador pues a la vuelta pierde y esto es una puta basura perdón por el insulto perdón 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 esto es una basura y el server está colapsadísimo y creo que no vamos a poder ni subir este vídeo qué desastre qué desastre qué desastre bueno mira venga vamos a intentar hacer una partida más al menos a ver si lo conseguimos y de paso y necesitamos la misión dos estrellas verdes espero que me dé tiempo a hacer para aquí a la hora de entrar ha sido súper rápido pero luego a la hora de salir ha sido muy lento no sé hay golfers turno no y aspira turno 2 war master y aspira vamos a ser educados siempre como obligan de nuestro oponente pues nada empezamos de maná y aspira ahora si no robamos nada que nos intercambie el plan será turno 2 word master tapeamos el word master vamos otra y aspira y ponemos otro toque esto no sé por qué me huele a goblins a lo mejor también mismo no red storm a ver ahora empezaremos a salir de dudas en principios goblins y el skirk se lo acaba de robar vale ufa esta me gusta para como lo como lo gestionamos esto a ver pego con este pego con los dos y a la vuelta gola la coco si no si yo creo que sí de hecho es pegar con los tres y si me lo quiere cambiar que me lo cambien no me lo va a cambiar no pero no puedo pegar con los tres pero necesito el cuarto manazo que pegar sólo con dos con este con este vale sí el cuarto maná para la coco voy a llegar con el word master y con él ya aspira lo atacas no creo que quiere intercambiar el prospector por ninguno con muy buen criterio y finalizamos turno y ahora al final de su turno jugaremos una coco y a ver si nos trae cosas buenas a ver si se porta bien está colectivo chiftein bueno chiftein chiftein no está mal pega si pega además se lo mato o qué lástima bueno pues nada cogemos turno antes de cogerlo collected company pues no ha sido lo mejor del mundo que digamos vale tenemos que coger un dwin angelic los dwin angelic los dwin angelic para poner tres tokens más vamos a jugar a este hombre vale y ahora yo creo que atacamos con todo no 2 4 6 8 10 12 14 15 16 16 si atacamos con todo y ahora el que decida tiene que bloquear a 2 y perder los bichos por el camino si bloquea a 1 solo no puede porque son son 18 what así no bueno pues así sí era tal igual pero vale pues no vale la misión supone que estará completada y esperemos que el servidor bien y calla no a su manera justita era un mulligan a 6 es que el prospecto se lo ha robado un turno antes hay un turno tarde perdón yo supongo que si hubiese podido jugar el es de turno 1 de turno 2 hubiese jugado alguna otra cosa para tener mejor maná si lo tiene en la mano hemos subido a nivel vamos a abrir el sobre que nos han regalado el 3 javen ya queda poco a ver pues es una d del archivo a ver que es saber que es agua manjar ves no no era la que hubiéramos preferido pero bueno 22 wilker se más cerca de la de la siguiente pues nada no intento esto lo debería haber hecho fuera de cámara pero bueno para que lo vierais porque cuanto menos estresemos el servidor mejor o sea si podemos jugar un poco más todavía podemos jugar un poquito más ya ves qué tal va ahora a ver si estamos en de play 2 tengo dos braus para robarme la tercera la segunda tierra y jugar en la nur la marvin de segundo bueno vamos a arriesgarnos ser educados siempre el turno no está claro maná ya no guardes una va a cambiar luego en trío me esto tiene pinta a mí six o verlo es donde creo monta del que ese sí que lo planeado hacer un vídeo pronto si es el iremos comentando cómo lo juega a medida que qué pasa para qué apos no no lo es es que es calló pues pues aquí nos hemos hundido en la miseria aquí nos hemos hundido en la miseria si es que es calló pues vale pues ahora vamos a empezar por él por el war master que le caiga otra elix es esta madre está más gracia que me hubiera salido a prismari pues bueno no descarta el magma eso quiere decir que no lo tienes bueno esto va a ser solo ver como nuestro oponente nos hunde en la miseria vale 3 no puedo guardar me invito veamos si lo tiene no lo tiene vale pues me quedo el shepard vale el shepard me gusta teferi? no? naderi? bueno pues vamos a hacer shepard into dine angelic dine angelic transmogrify transmogrify no es magma opus es transmogrify Esto lo hace solo para que no tengamos los cuatro... Ah, bueno. Ay, la criatura por turno... Nos va a acabar ganando él. Veamos a ver los tres. Le queda un mana para jugarlo a pelo. Lo va a jugar a pelo. El magma opus cuesta 8, si no recuerdo mal. No sé. Esto cuando chequea... At the beginning of your end step. Vale. No hacen nada. Pues... Nada. Ataquemos. Torrent al Gearhulk a... Aligning Alex. Done. Resolve. Ah, Prismari. Oh, va a ser más divertido aún. Resolve. Resolve. A ver dónde hace el daño. Debería hacer solo el Clan Collar. Y el... Vale, pues... Vaya. Ya es mala leche, ¿eh? Bueno. Bueno. Vamos a atacar. Y a finalizar turno. No tiene el vito. Tiene un lapsus. ¡Ay, ya! Bueno. Pues aquí se nos escapa porque aquí no vamos a poder... No creo. No va a ser por no probarlo, ¿no? Pero son cinco monados y vamos a volver a intentarlo. Ahora nos lo contrarresta. Sabíamos que tenía un vito. Uno attacks. Voy a bloquear aquí porque así se tiene un Lightning Helix. Que nos lo tire ya y se acaba la partida. Bueno. Con Overload. Pues sí que también lleva mi Tix Mastery. Y ya, porque no hay más. También lleva mi Tix Mastery. No voy a mentir. No me he mirado mucho cómo es esa lista de G-Sky y Opus. Porque tuvo... Pude sentir su hype durante dos o tres días. Y luego ya la gente empezó a estar mucho más hippeada con... Contented Pactas as Oracle. Tanto en Vest of One como en Vest of Three. Que si SD que es la nueva Sprinter Twin. Que si está todo el pescado vendido ya respecto a ello. Etc, etc, etc. No sé. Ya veremos. El de Cixi que pinta muy bueno. ¿Por eso? Hoy, hoy. Oye, esto es un gato arrastrándose por mi cara. Pues no, no parece que está yendo muy bien. Tiene el server. Bueno. No parece que vaya a querer funcionar. Lo cual, lamentándolo mucho, voy a tener... Y acabar cortando esto. Si pasan unos 30-40 segundos más... Lo voy a cortar y voy a ir a hacer cosas ya de la mudanza. A ver si podemos... Me gustaría si no al menos poder intentar forzar una partidita más. Porque ya me están reclamando por dos lados. Pero... Por ahora me estoy escapando. Pero es que si veo que esto va a estar así, no... Prefiero invertir ese tiempo ahora que esto no funciona bien en acabar cosas. Y si mañana puedo grabar durante una hora, hora y media, mejor que este... El server funciona mejor que esté grabado con más fluidez. Vamos a esperar unos 10 segundos. Ser unos 10 segundos no... No se mejora, me sabe mal, pero voy a volver a cortaros. Sí, ya han pasado los 10 segundos. Esto no parece querer funcionar. Siento que estos dos vídeos de hoy han sido de esta... Parsemonia del server, por llamarlo de alguna manera, sin querer faltarle al respeto a nadie. Lo siento mucho. Cuando pueda editar los vídeos cuando va a funcionar el server con la lista que hemos jugado. Y espero veros en la próxima. Muchas gracias a todos y un saludo.